Yo soy de los que pienso que el amor en la distancia se hace fuerte y se agiganta con el tiempo que no existe, imposible para aquellos que aman con el corazón Yo soy de los que entiendo que no puede dividirse la promesa que se escribe con un beso de lo nuestro, ser eterno, mientras creas como yo en este amor Mi razón para buscar refugio en otros besos Solo tienes que pensar lo mucho niña que yo te quiero Un amor verdadero en la distancia sobrevive con un beso Un amor verdadero es para siempre si se quiere de verdad Como yo te quiero Yo sé que estás sufriendo, que te duele todo esto Las noches para ti son un infierno Que no entiendes como puedo Estar lejos y a la vez sentirme así No hay razón para buscar refugio en otros besos Solo tienes que pensar lo mucho niña que yo te quiero Un amor verdadero en la distancia sobrevive con un beso Un amor verdadero es para siempre si se quiere de verdad Como yo te quiero Un amor verdadero en la distancia sobrevive con un beso Un amor verdadero en la distancia sobrevive con un beso Un amor verdadero Todo lo puede, lo cree y lo soporta Un amor verdadero Si muere la espera, si termina la fe Nuestro amor no acaba Baby Amor eterno